Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de inflamación sistémica. La inflamación, sabemos, es un estado de crisis del organismo, una incorrección, una alteración del organismo, que bueno, puede venir acompañado de varios síntomas, ¿no? Son muchos, pero en sí habrá que comprender cuál es la situación. La persona está inflamada en general, o sea, inflamada en varios sistemas. Sistema digestivo, sistema respiratorio, la piel, el hígado, los riñones, o sea, se inflamó la persona en varios sistemas. Por eso se llama así, inflamación sistémica. Hay dolor, hay un enriquecimiento, hay aumento de la temperatura, hay edema general. La inflamación entonces, bajo esta circunstancia, puede afectar a un órgano o a un tejido, o puede ser de carácter generalizado. Podemos tener fiebre alta. Cuando tenemos fiebre alta y estamos inflamados, no solamente de una parte focalizada, sino de varias. Se dice que hay una inflamación sistémica de todo el organismo. Bien, muy diferente a la medicina convencional, la apreciación que le damos nosotros para resolver. Para nosotros, una enfermedad es un síntoma. Nosotros no utilizamos antibióticos, cortisona, u otro tipo de drogas sintéticas, no. Utilizamos la herbolaria, la naturaleza, lo amigable. A donde pertenecemos, pertenecemos a la naturaleza. No la naturaleza nos pertenece a nosotros, que quede claro. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto tenemos fiebre? Intentamos bajar la fiebre. Si hay un dolor, queremos desactivarlo a toda costa, utilizando analgésicos. Y la temperatura, pues también la bajamos, ¿no? Con métodos sintéticos, engañamos al cuerpo. Pero hay que ver algo que es muy importante, hay que analizarlo. La fiebre ayuda a que se acelere el metabolismo. Se ha observado, se han hecho análisis, pruebas y todo lo pertinente para llegar a una certera conclusión, a una real conclusión. Que por cada 4 grados centígrados que sube la temperatura, las reacciones, vamos a llamarles así, bioquímicas, se multiplican por 2. O sea, metabolismo. Se multiplica por 2 cuando hay 4 grados centígrados de temperatura arriba de lo normal. Claro, hay que ver que no se dispare de más, porque entonces se nos escapa de control. Pero utilizamos las plantas para ventilar el cuerpo, utilizamos diaforéticos para que abran los poros. Así se está ventilando el cuerpo, está saliendo, digamos. La temperatura a través de cada uno de los poros de la piel va saliendo. Pero hay que utilizar las plantas. Va buscando una temperatura que ayude, ¿verdad? Por ejemplo, que ayude a eliminar las toxinas del organismo, que es lo que pasa cuando uno está utilizando las plantas y empieza a sudar. Decimos, está sudando la enfermedad, la está sacando. Claro, estamos depurando, nos estamos refrescando, pero no hay que darle el bajón a la temperatura, a la fiebre. Nos quedamos sin ayuda, nos quedamos sin ese tipo de mecánica que tiene la temperatura para resolver, para apoyar en la solución. Entonces, todos los mecanismos relacionados con la eliminación de toxinas del organismo se aceleran cuando se eleva la temperatura. Y cuando se eleva, entonces eliminamos muchas toxinas. Hacemos inhóspito el terreno, o sea, hacemos inhóspito nuestro cuerpo a los gérmenes, sucumben. Esa es otra de las mecánicas que utiliza nuestro cuerpo, matarlos a calor. Muy beneficioso, pero hay que buscar la justa media, ¿verdad? No tanto y tampoco desactivar. Bueno, ahora vayamos con la inflamación. La inflamación es una reacción del organismo. Tiene lugar, tiene el objetivo de eliminar las toxinas finalmente. ¿Cuáles toxinas? Las que se encuentran alojadas en las células, en los tejidos. Llega un momento en que tanta basura metabólica, tanta toxina, tanto veneno que está en células, ya entorpecen el funcionamiento del metabolismo. O sea, ya no asimilamos, nos enfermamos. Llega el momento. Entonces, la inflamación, ¿qué sería? De acuerdo a la interpretación de la vecina tradicional, es una desintoxicación del organismo. Ya comenzó. Hay una limpieza orgánica que no nos conviene eliminarla completamente. Vamos a apoyarla para que sea más breve, más pronta, más eficaz, utilizando plantas. Se llaman antiflogística, las plantas que nos ayudan a combatir una inflamación, pero aprovechando la mecánica del cuerpo de depurar, de limpiar, de sacar del cuerpo sustancias mórbidas, sucias. Limpia el organismo, exactamente, lo hace. Entonces, no nos conviene, si hay inflamación, utilizar algo artificial para que desinflame. No, vamos trabajando, vamos aprovechando, vamos utilizando plantas que ayuden más rápido a depurar, más rápido a limpiar. También hay que ver qué tipo de inflamación es. Una inflamación del oído hay que atenderla rápido. Si lo dejamos a la desidia, al abandono, o sea, no atendemos la inflamación que ya nos está avisando que hay un problema en alguna parte de nuestro cuerpo, quizás en el oído, pues se dañan los órganos. ¿Por qué? Porque una infección no la podemos dejar tanto tiempo sin atender. En el oído se nos puede dañar el tímpano. Si la atendemos, no pasa nada, nos beneficiamos. O sea que la inflamación es en sí un proceso curativo, un proceso que tiende a eliminar de nuestro organismo lo que ya está estorbando, ¿no? Está dañando, está degenerando. Por ejemplo, una infección de riñón, pues sí nos da fiebre, ¿no? ¿Cuál es la intención? Acelerar el metabolismo, a ser inhóspito, o sea, que no esté a gusto ahí desarrollándose el microbio. El calor no le gusta, entonces sucumbe, no se multiplica, por lo tanto no continúa la infección. Puede haber otro organo delicado que también se ve afectado. Entonces, por esta razón, las terapias alternativas, la arbolaria, consideran que la inflamación no debe suprimirse con drogas sintéticas, ¿no? Te estoy hablando. Hay que suavizarlo, dejando que cumpla su función la inflamación, ¿eh? Y acuérdense que ayuda, ¿sí? Tiene un efecto sanador sobre el organismo, pero no dejarla ahí, ¿eh? Apoyarla para que termine pronto su trabajo y entonces se desactive sola. Claro, algunas personas se preguntan, sobre todo las que tienen padecimiento como artritis o que tienen fibromiargia. Son procesos inflamatorios. También tiene un efecto positivo sobre el organismo estas inflamaciones. Claro, que le duele dirá, ¿dónde? Bueno, lo que sucede es que el cuerpo está intentando eliminar toxinas, pero no lo está consiguiendo y por lo tanto sigue el dolor, sigue la inflamación, sigue la molestia, porque no estamos apoyando ese proceso. Entonces, muchas de las veces la persona está tan disminuida que ya no tiene energía vital suficiente y por lo tanto la inflamación se cronifica, se queda ahí, molestando continuamente, de manera cronificada, imagínense. Ese es el proceso, es como debemos de comprender, para que de manera inteligente, claro, utilicemos la vecina tradicional, la herbolaria. Tiene otras reglas, porque muy antigua, milenios de utilizarse, tiene muchas verdades que a veces tienen que aflorar, volver a repetir, porque aquí no hay publicidad, aquí no hay comercialización abierta a través de los medios, que no es tradición, es cultura, se convierte en cultura desde el momento que es bastante útil y tiene sus propias reglas, sus propias formas, decimos nosotros, así se lo estoy platicando. Entonces, la inflamación sistémica se refiere a qué? A un proceso inflamatorio que está afectando ya todo el cuerpo, a varios órganos, a varios sistemas, en lugar de qué? De estar localizados en un sitio, en un punto específico. La inflamación, recordemos, la inflamación es una respuesta natural del sistema inmunológico ante lesiones, infecciones, irritaciones, pero también que cuando hay mucha basura molecular, orgánica, tóxicos, sedimentos, cuando el cuerpo tiene que depurarse, limpiarse, porque ya está en un atascamiento, en una congestión que le impide trabajar a gusto, estar activos de manera eficiente, entonces de pronto se ordena la depuración y empieza la inflamación. Hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar, dando más plantas, dando tratamientos, dando dietas especiales, verdad? O sea, no comer más mugre, más chatarra, más cosas insanas, porque el proceso entonces se frena, se detiene, no lo solucionamos. Bueno, entonces, la inflamación sistémica también puede estar asociada a otros padecimientos, que pueden ser enfermedades autoinmunes, pueden ser infecciones, que pueden llegar a ser graves, trastornos metabólicos, lesiones externas, e incluso algunas formas de cáncer. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Conocer bien el padecimiento para resolverlo. ¿De qué manera? De manera eficaz. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, continuamos. Vamos a seguir viendo, ¿no? De qué se trata este padecimiento, que a veces lo confundimos con la obesidad, claro. Estamos hinchados, estamos robustos, estamos corpulentos, tenemos mucho peso. ¿Y qué es lo que sucede? Que es un hinchazón, ¿no? Por eso hay que determinar bien cuáles son los signos y síntomas para identificar y ir discriminando, ¿no? Bueno, y fiebre, ¿no? Ese es un signo clásico de inflamación sistémica, porque es una respuesta del cuerpo a la liberación de sustancias inflamatorias. Hay fatiga, claro. La inflamación sistémica a menudo puede causar fatiga generalizada, debilidad, esa sensación de cansancio constante. Se pierde el apetito, nos afecta el apetito, nos lleva a la pérdida de interés en la comida. Por lo tanto, también vamos a perder peso de manera involuntaria. Hay dolor, hay molestias, claro. Hay dolor en las articulaciones, en los músculos o en general en diferentes partes del cuerpo. Hay inflamación, claro. Afecta los tejidos y los nervios. Causa muchas molestias. También hay rigidez articular. Contribuye la inflamación sistémica a la rigidez en las articulaciones. O sea, amanecemos espásticos por la mañana, ¿no? Nos cuesta trabajo empezar el movimiento. O bien cuando tenemos periodos de inactividad, nos reactivamos según nosotros, pero el cuerpo no responde. Se muestra tieso, ¿no? Engarrotado. En la piel también se ven signos, ¿no? Hay enrojecimiento, hay calor, hay hinchazón en algunas áreas específicas. Incluso llega a haber dolor abdominal. Puede haber cólico, dolor abdominal. Bueno, en fin, hay dolor de cabeza también. Porque la misma inflamación, eso contribuye a dolores de cabeza persistentes, recurrentes, solamente agresivos. Sí, hay un malestar general, por supuesto. Incluso algunas personas están ante su inflamación sistémica. Ya se encuentra relacionada a la inflamación con problemas pulmonares. Entonces tienen dificultades para respirar. Tienen una tos persistente. Hay dolor en el tórax, dolor torácico. Hay cambios incluso en la función renal. En algunas personas, según la parte inflamada, que es casi todo el cuerpo, ¿eh? Hay cambios en la cantidad y frecuencia de la micción. A veces la persona retiene líquidos, a veces se inflama. Hay un edema. Se le llama la retención de líquidos cuando ya en el pie, por ejemplo, ya no podemos ni ponernos el calzado. Está demasiado inflamado el pie. Y así es como tenemos que ir determinando, ¿no? Si es este padecimiento elaborar una buena estrategia. Habrá que utilizar también las plantas antiflogísticas para favorecer, ¿no? Que la inflamación se da utilizando también acciones terapéuticas como un depurador general. O sea, que limpie todo el cuerpo de todo aquello que le es tóxico, estorboso, que le es dañino, que le es degenerativo. Sustancias, sedimentos, bueno, ahí están, atrincados. Hay que sacarlos porque el cuerpo necesita reactivarse. Sí, a veces sucede, ¿no? No porque hayamos provocado el padecimiento, sino simplemente porque ya era hora de limpiar el cuerpo, ¿no? Hay un momento, como todo, todo requiere limpieza, igual la casa, ¿no? Así hayamos ido de vacaciones, regresamos, o sea, mucho polvo, mucho sedimento, ¿no? Se tiene que ventilar, se tiene que trapear, se tiene que asear de nuevo, aunque nadie lo haya ensuciado. El cuerpo es lo mismo. Hay que estar exactamente viendo que siempre esté trabajando limpio, ¿no? Para que el metabolismo sea correcto y adecuado. Hay más signos, por supuesto, incluso hay problemas con la vista. Hay enrojecimiento, hay sequedad, hay visión borrosa. Incluso en algunas personas hay dolor ocular y los síntomas psicológicos, ¿no? Afecta las emociones. Cambios en el estado de ánimo, hay ansiedad y depresión, también llega a ser. Entonces tenemos que estar muy atentos para ir resolviendo todas estas situaciones. Y sí, se resuelven pronto, sin ningún problema. Pero sí hay que aplicarnos, ¿no? Hay que atendernos pronto. La depuración es como todo, pues tiene que hacerse periódicamente y a veces no hemos depurado nuestro cuerpo, a veces sin exagerar, no en toda la vida. Nada más cuando nos fuerza el cuerpo, llegó el momento, nos depura. Decimos, estamos muy enfermos, estamos muy hinchados, tengo algunos órganos con disfunción. No, pues es que se está haciendo la depuración. Hay que apoyarla y el tiempo de recuperación se hace corto, se hace breve, sin problemas. Bien, pero hay plantas, ya mencioné algunas acciones terapéuticas que vamos a emplear en la formulación magistral. Hay plantas que contienen la mayoría de estas acciones terapéuticas. Siempre un invitado nos hace referencia a qué planta es exactamente la que contiene la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir para atender el padecimiento. Con la gran ventaja de que podemos atender otro tipo de padecimientos con la misma planta, porque tienen diferentes acciones terapéuticas. Por lo tanto, tienen activos varios que van a utilizarse para atender otros padecimientos también, por supuesto. Está con nosotros Rubén, ya lo conocemos. Es un maestro consumado de la herbolaria. Destaca siempre como un guía experto. ¿Experto en qué? Bienestar natural. Tiene un profundo conocimiento de hierbas, fórmulas botánicas. Lo distingue mucho en el mundo del herbolario. Rubén Martín está siempre atento, atendiendo la salud de la persona y, por supuesto, utilizando la vitalidad de la naturaleza, las plantas. Adelante y bienvenido, platícanos. Gracias por la bienvenida, profesor. Bien, la planta que tiene las acciones terapéuticas necesarias para atender los signos y síntomas de lo que usted ya ha mencionado muy correctamente, la inflamación sistémica. Pues qué mejor que utilizar la planta medicinal de la Grindelia. Es una planta que nos defiende contra la inflamación sistémica. Si hablamos un poquito de esta planta, se le puede reconocer porque tiene sus hojitas dentadas como serruchito. Además, tiene una flor amarilla muy grande. Se le puede encontrar en zonas de praderas soleadas. Se le puede también hallar en zonas de laderas escarpadas. Incluso la podemos encontrar en zonas costeras. Es una planta que puede habitar en diferentes tipos de climas. Es una planta que se adapta muy bien, incluso a suelos salinos. Bien, pero esta planta, fíjense ustedes que es muy curiosa esta planta porque tiene una característica que la hace única, que es realmente fascinante, ya que esta planta produce resinas. Entonces, cuando uno toca la planta, pues se pega, es como un pegamento. Incluso si uno se acerca mucho a la planta, pues se llega a pegar a la ropa. Esta resina que produce la planta tiene unas cualidades muy útiles para atender la inflamación sistémica, ya que esta resina tiene una propiedad antiinflamatoria muy marcada. Es una planta muy efectiva para combatir la hinchazón generalizada del cuerpo. Bien, además, esta sustancia viscosa, pues la produce la planta no solamente en las hojas, sino también la produce en los tallos. Uno de los beneficios clave de la resina presente en la grindelia es su capacidad para combatir la inflamación de los pulmones, la inflamación de los riñones. No solo se utiliza en té, en infusión, también usted puede hacer uso tópicamente de la planta. Se pueden elaborar compresas en la atención de problemas de erupciones cutáneas, problemas de eczema seco, eczema húmedo, mucha descamación de la piel. Hay personas que sufren de granos abundantes en el cuerpo, granos abundantes que dan mucha comezón, principalmente en la noche. Haga usted las cataplasmas, colóquelas directamente a la zona a tratar y va a ver el beneficio tan impresionante que tiene esta planta antiflogístico. Antiflogístico, nosotros decimos antiflogístico, quita la inflamación del cuerpo. Además, la planta medicinal de la grindelia, en la medicina indígena se utiliza bastante. Uno de los mayores beneficios de la grindelia es su capacidad para combatir infecciones en las vías respiratorias. La planta tiene muchos aceites esenciales. Estos aceites esenciales desactivan los gérmenes, incluidas las bacterias, los virus y los hongos que se llegan a alojar en las vías respiratorias. Además, tiene otros compuestos bioquímicos como son los sesquiterpenos y los flavonoides. Estos dos compuestos bioactivos son bien conocidos por sus propiedades antimicrobianas, de tal forma que cuando uno toma la planta medicinal de la grindelia, pues se va eliminando todos estos gérmenes que están al acecho, gérmenes que quieren entrar en nuestra respiración al tocar un objeto, incluso al comer algún alimento mal o podrido, también pueden ingresar los gérmenes. Entonces, es una planta que limpia, que purifica maravillosamente bien el cuerpo, eliminando, desalojando toda clase de agentes patógenos, de microorganismos que quieran causar estragos, principalmente inflamación. También se utiliza mucho la grindelia cuando hay una debilidad pulmonar, un cansancio pulmonar. Por ejemplo, las personas que sufren de asma, que refieren sentir una opresión en el pecho, mucha dificultad para jalar el aire, incluso cuando el paciente sube una escalera, pues siente que se le va el resuello, siente como un ahogo, una sensación de ahogo. Hay que utilizar esta planta que es muy poderosa para vigorizar los pulmones, para limpiar, para purificar los pulmones. Las personas que abusan del tabaco pueden ir tomando este recurso que nos da la arbolaria para sacar el humo de tabaco de los pulmones. Asimismo, las personas que cocinan con leña, que ya presentan una enfermedad pulmonar, en donde la persona incluso tiene una insuficiencia pulmonar, puede usted aprovechar esta planta, poderosa y maravillosa, planta de la grindelia, para fortalecer la salud pulmonar. Además, se eleva muy bien el sistema inmunológico. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos elaborando las fórmulas que usted necesita para recuperar su salud, utilizando el recurso amigable, el recurso bondadoso, las plantas. Plantas medicinales y suplementos es como hacemos las fórmulas con estos ingredientes, que realmente son muy eficaces, son certeros. Me ayuda bastante para agilizar el proceso de enviarle su fórmula, que me proporcione usted un correo electrónico a donde voy a enviar la fórmula, una vez que ya haya yo elaborado la misma. Y de esta manera, pues no hay tardanza. Se agiliza. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. La colocamos directamente en nuestra página. Usted puede visitarla, por supuesto, es para usted. Ahí en la página hay la ventaja de que usted puede tener disponible la fórmula, junto con otras más, cientos más. Puede elegir la que usted necesite para usted o para los suyos. Puede adquirirla o puede mandar la fórmula para que le llegue el correo electrónico de otra persona que necesite una y que no tenga. Pero si usted necesita alguna fórmula y usted la quiere adquirir en la tienda en línea, es muy fácil. Le llega incluso en tiempo muy breve, directamente hasta las puertas de su hogar y con una gran ventaja de que el flete o el envío no cuesta. No hay cargo por eso. Entonces hay una gran ventaja en adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea. Bien, entonces la página, la dirección para que usted la visite. Bueno, también puede usted comunicarse, si así lo desea, a través de las redes sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X antes Twitter con O por Facebook también puede usted comunicarse El Ángel de tu Salud México. Para Facebook es El Ángel de tu Salud México o puede usted ver contenido en Instagram con El Ángel de tu Salud MX. También así mismo, si quiere usted escuchar radiofónicamente la repetición de este programa Bueno, a las nueve de la noche lo puede hacer La página entonces para que usted escuche la repetición a las nueve de la noche es www.radioelavozdelangeldetusalud.mx www.radioelavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar entonces ahora para dar los datos de los patrocinadores Tienda en Viaducto Ciudad de México Avenida Andrés Molina Enrique Número 4217 Colón de Asturias Entre Viaducto Río de la Piedad Ventura y Ventura GT de la calle Ventura Getena El teléfono lo anotamos 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 Metro que queda cerca Metro Estación La Viga En Pachuca Pachuca Hidargo Esa bella ciudad La bella herosa Pachuca Hidargo Tienda autorizada en calle Boulevard Rojo Gómez Número 111 Calle Boulevard Rojo Gómez Número 111 Colón de Cuesco Primer piso A cuadra y media de la terminal de autobuses Y frente a los primeros semáforos Desde la gasolinera Teléfono para más informes Claro Anotamos 771 719 97 90 771 719 97 90 Ahora tienda en Ecatepec Estado de México Ecatepec Estado de México Tienda autorizada de nuestro patrocinador Ubicada en Avenida Insurgente Número 8 en San Cristóbal Centro En Ecatepec de Morelos Estado de México A dos locales de Ban Norte Y en contra esquina del Palacio Municipal Anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En la Ciudad de México Tienda autorizada En el Centro Histórico Calle 5 de Ferrero Número 48 Calle Esquina Cormesones A una cuadra de la Farmacia París El teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Metro cercano Metro Pino Suárez En Estahualcóy Estado de México Tienda autorizada Calle Glorieta de Colón Número 12 Calle Glorieta de Colón Número 12 Esquina con Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución Colonia Evolución El teléfono lo anotamos 55 17 10 54 75 Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez A un costado de la papelera Gutiérrez Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 De lunes a sábado es la atención de 9 a 7 En Zumpango Tienda autorizada Plaza Juana número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono lo anotamos 55 no 59 Corrijo eh 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En Circunvalación Ciudad de México La Merced Dirección Avenida Anillos de Circunvalación Número 1016 Letra A Colonia Mercedes Barbuena Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión A cuadra y media de la estación de Metro Estación Merced Teléfono lo anotamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Son los datos de nuestros patrocinadores Ahora pues ya momento de elaborar la fórmula Que es para inflamación Incluso en el caso de una inflamación sistémica Signos de la inflamación Pues hay inflamación Por supuesto para empezar Enrojecimiento, calor e hinchazón En algunas áreas específicas Hay dolor en las articulaciones En los músculos O en general en diferentes partes del cuerpo Presencia de fiebre Fatiga generalizada Debilidad Y esa sensación de cansancio constante Pérdida de interés En la comida y por lo tanto Pérdida de peso involuntaria Rigidez en las articulaciones Especialmente por la mañana Dolor abdominal Dolores de cabeza Que son persistentes O recurrentes Irritabilidad Cambios en el estado de ánimo Hay ansiedad O hay depresión Todo eso, ¿verdad? Es lo que ocurre Ocurre como síntoma O signo En nuestro organismo En nuestro cuerpo Y es sumamente molesto Bien, ahora Momento de elaborar la fórmula Vamos anotando Utilizamos Grindelia Parra Equiceto Salsa parrilla de Puebla De jocote raíz Nogal de macadamia Nuevamente Grindelia Parra Equiceto Salsa parrilla de Puebla De jocote raíz Nogal de macadamia Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Tomamos de la mezcla Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Suplementos o cápsulas Anotamos Té rojo Castañal bravo Pasto de trigo Aceites de tiburón Salmón Y vitamina E Menciono de nuevo Té rojo Castañal bravo Pasto de trigo Aceites de tiburón Salmón Y vitamina E De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Se toman antes de cada alimento Suplemento adicional Para coayuvar con la fórmula Y Fortalecer el sistema inmune Utilizamos Raíz de dientes de león Raíz de dientes de león La clave es 1824 Clave 1824 No se lo olvide Se toma un vasito Dosificador en la mañana De levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse O sea dos veces al día Un vasito dosificador En la mañana Otro vasito dosificador Antes de acostarse Se toma diariamente Fórmula completa Vamos al corte La asesoría volaria Vamos a Hacer fórmulas Vamos a recibir Las llamadas telefónicas Iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Llaman la señora María Bien adelante Te escucho La fórmula es para mi hijo José Ale Bueno ¿Qué edad? De seis añitos Sí De hecho Bueno Como siempre Agradecerle Porque mi hijo Desde que era un bebé De seis meses Lo ha atendido usted Y cada una de las fórmulas Que le ha dado Han sido Han sido maravillosas Para nuestro Bueno para mi hijito Que pues Hasta ahorita Gracias a A su apoyo En En las recomendaciones No hemos tenido que Que amable Muchas gracias Que darle medicina De patente O sea hasta ahorita Todo lo hemos solucionado Con los test Y Y las Bueno Que usted nos llega a vender Y bueno En esta ocasión Yo le llamo Porque mi hijo Ayer me llamaron De su escuela Que tenía Sí Dolor en el pecho Dolor en el pecho Sí En la tarde Le pregunté Que Porque Cuando le daba eso Y me decía Que empezó a sentir el dolor Cuando empezó a brincar Mucho en su clase Entonces Hoy que lo llevé Al médico El médico me dijo Que al parecer Podía tener una Rhinofaringitis Porque tenía Las amitalas Inflamadas Toda la nariz La tenía Congestionada Y me dijo Que Podía ser Solo eso Una congestión nasal Porque escuchó Sus pulmones Vio sus manos Sus ojos Pero no O sea Todo Pero no lo vio morado Y tampoco escuchó Nada extraño En sus pulmones Solo me dijo Que podía hacer eso Porque incluso No me envió Antibióticos O sea Tengo la receta Porque la tengo Que llevar Pero pues Le marco a usted Para mejor darle Los test Y la fórmula Que usted le recomiende Con gusto Con gusto ¿Qué más tiene Aparte de dolor En el pecho ¿Qué otra manifestación Tiene? ¿Qué otro síntoma? Pues en la noche Cuando duerme Ayer lo estuve Vigilando De ayer a hoy Y se despertó Y cuando Se le tapó la nariz Pero cuando intentaba respirar Como que hacía No sé si me explico Como un sonido De cerdito Sí Y pues nada Le pregunté Que si cuando corría Tenía ese dolor Y me dijo que no Que solamente Es cuando brinca mucho O hace un esfuerzo físico Más Más fuerte Más fuerte Sí Me entiendo Más fuerte Bueno Sin problema Lo atendemos Vamos anotando la fórmula Ahora utilizamos lo siguiente Utilizamos Tepame Utilizamos Chabura común Utilizamos Ajalte Así se llama Ajalte Utilizamos Cardamomo Utilizamos Aguardientillo También Y de una vez Menta blanca Correcto Entonces Es Tepame Chabura común Ajalte Cardamomo Aguardientillo Menta blanca Bien Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Bueno Tiene que tomar El té Después de cada alimento Está pequeño Después de cada alimento Suplementos Vamos haciendo Sus cápsulas Formulación con cápsulas Utilizamos lo siguiente Utilizamos Arándano azul Polen de flores Levadura de cerveza Ya les aprovechamos Para Fortalecer En su crecimiento Al menor Entonces Son tres Nada más Arándano azul Polen de flores Levadura de cerveza Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola Alfonso Escamilla Hernández Bien Alfonso Adelante Te escucho Sí, mire doctor Es que me duele Me duele mi cadera Dolor de cadera Sí, ¿qué más? En los hombros También hay dolor Brazos Sí Tengo gases Y falta de apesito Bueno ¿Qué edad tienes? 68 años 68 años Perdón, 63 Sí, está bien 63 ¿Cuánto pesas? No, 76 76 ¿Y la estatura? No, 68 Bueno, entonces Entonces Vamos a hacer la fórmula Para fortalecerte Más bien Para buscar que la aptitud Se recupere ¿No? Entonces sería Vamos a ver Anotamos entonces la fórmula Lleva lo siguiente Lleva tela Candón Alfalfa bastada Raíz Alfalfa bastada Raíz También la de California Utilizamos flor de ocote Raíz de China Tema Agua Menciono la fórmula Telacandón Alfalfa bastarda Damiena de California Flor de ocote Raíz de China Tema Agua Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarla Antes de cada alimento Suplementos Pitanga con crisantelo Espino álvar Malungay con inositol Abrojo amarillo Mencionamos de nuevo Pitanga con crisantelo Espino álvar Malungay con inositol Abrojo amarillo De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Maestro Rodrigo Buenas tardes Habla Elsa Elsa adelante Te escucho Muchas gracias maestro Antes que nada Muchas gracias De verdad Gracias por todo Mire A mí hace poco Fui a urgencias Porque me encontraron Mucha bilis En mi esófago Tenía mucho ardor de pecho A mí hace 7 años Me retiraron la vesícula Yo tengo 37 años Mido 1.60 Y peso 75 kilos Tengo mucho ardor de esófago Todavía tengo mucho Me duele la espalda Del lado derecho Y a veces me llega Hasta los oídos Tengo manos frías He sufrido mucha Desfrialdad en las manos Y entumecimiento En manos y pies Náuseas Y dolor abdominal Tengo de hecho Palpitaciones En el colon También soy estreñida Casi también Y me falta mucho El aliento A veces como que Siento que me falta La respiración Y no duermo bien De hecho Despierto muy Muy exaltada Sí Y hace Hace un año Me intervinieron Por una piedra En el riñón Estuve tres meses Con un catéter JJ Y muchos antibióticos Entonces también Yo creo que eso Fue lo que me Me detonó Lo intestinal Lo intestinal Y el esófago O sea Lesionado Y triglicéridos altos Hace un par de semanas El examen de sangre Y tengo los triglicéridos Muy altos Y el hígado graso Válgame Bueno Empezamos también Yo creo que la fórmula Con exceso de grasa En el cuerpo Vamos a ver Entonces Sí No te preocupes Ya noté todo Hacemos bien la fórmula Con gusto Vamos anotando El tema lavar Orejas de ratón Utilizamos palo santo Utilizamos chancarro Utilizamos encino Yantén de arena Bueno Vamos a mencionar otra vez La fórmula Para ver si Anotamos todo Tema lavar Orejas de ratón Palo santo Chancarro Encino Yantén de arena Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Vamos a tomar Antes de cada alimento Nada más Ahora los suplementos Vamos a tomar nota Utilizamos arcilla gris Hierba de ámbar Utilizamos Golden seal Jalea real Leofilizada Lo que vamos a ocupar nosotros Arcilla gris Hierba de ámbar Golden seal O sea Golden seal Se escribe Sello dorado La traducción Bueno Jalea real Ya están todos Bueno Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Muchas gracias por su atención Gracias por su compañía Maestro Rubén Muchas gracias por su participación Gracias profesor Bien Nos despedimos con una frase célebre De Felipe De Felipe Picatoste No hay microscopio más útil Que la inteligencia Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El ángel de tu salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El ángel de tu salud Yout